Atlético goyaniense pegó primero. El estadio Serra Dourada vio como el conjunto local se quedaba con la llave de ida en las semifinales de esta Copa Sudamericana 20-22 tras vencer por 3-1 al conjunto de Sao Paulo, el equipo dirigido por Rogerio Zeni con goles de Jorginio, Jailson y Leo, mientras en la primera parte había colocado el descuento parcial para el conjunto tricolor paulista Luciano a los 23 minutos de la primera parte. Los de Eduardo Baptista y como a lo largo de toda la competencia formaron con el 1-4-2-3-1 clásico de siempre frente al 1-3-1-4-2 de Rogerio Zeni y compañía para quedarse, repito, con esta llave de ida de cara a la vuelta la próxima semana en el Estadio Morumbid donde Sao Paulo obviamente intentará revertir la serie para meterse otra vez en una final continental. Gran partido de Jorginio el número 10 del equipo de Atlético Goñaniense quien abrió el marcador y quien además fue muy importante con sus pases claves, con sus pases filtrados, con sus pases milimétricos siendo un terror para la defensa del conjunto paulista en los más de 90 minutos. Importante ventaja saca Atlético Goñaniense de cara a la vuelta a jugarse la próxima semana como mencionábamos recién en el Estadio Morumbid y llega además a 11 partidos invicto en esta competencia como local con 7 victorias y 4 empates. Además las estadísticas del partido hablan por sí solas de lo que fue el gran trabajo del equipo de Eduardo Baptista. ¿Y vos qué pensás? ¿Atlético Goñaniense logrará defender de buena manera el resultado que sacó en su casa en la vuelta en el Estadio Morumbid para poder meterse por primera vez en una final continental o Sao Paulo? ¿Logrará revertir la historia y decir presente otra vez en una final de Copa Sudamericana como en la edición del año 2012? Dejámoslo acá en los comentarios.